El presidente Iván Duque lideró la primera cumbre anticorrupción institucional y multipartidista en la Casa de Nariño, donde se concretó una estrategia conjunta para luchar a fondo el flagelo que azota a la sociedad colombiana. Durante el encuentro, se destacó la presencia del excomandante de las desmovilizadas FARC, Rodrigo Londoño, quien también fue invitado a la cita como presidente del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En la cumbre, se acordó presentar al Congreso proyectos de ley correspondientes a igual número de puntos incluidos en la consulta anticorrupción y constituir una mesa técnica. Como ustedes saben, del paquete legislativo que presentó el gobierno, hay tres iniciativas que son coincidentes con lo que se presentó en la consulta. Adicionalmente, se van a presentar otros cuatro proyectos que corresponden a lo que fue incluido en la consulta anticorrupción del pasado domingo. El jefe de Estado celebró la disposición de los partidos y de todos los miembros del Comité Promotor, a quienes felicitó por la iniciativa de la consulta popular anticorrupción. Asimismo, extendió su felicitación a los colombianos que expresaron su opinión. Y quiero felicitar sobre todo a los colombianos que se expresaron en las urnas y que le han dicho con claridad a Colombia y al mundo, no queremos más corrupción. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.